Seguimos en la parte de... Ahora nos pasamos a la filosofía y al libro. Sí, ella estuvo con nosotros en la mesa de desayunos informales. Recibimos nuevamente al profesor, escritor, comunicador y divulgador de filosofía, Darío Stein Schreiber. Bienvenido, Darío. ¿Cómo estás? Placer enorme, Darío, recibirte de nuevo. Igualmente, qué ganas de estar ahí, qué ganas. Qué lindo, qué lindo estaría, de verdad. Bueno, ¿cómo está todo? ¿Cómo las va llevando en esta pandemia? Sí, mal, ¿no? La verdad que fue un cimbronazo tremendo y con un montón de consecuencias, por lo menos para mi lectura, bastante pesimistas, viste, en términos sociales. Yo creo que hay que diferenciar como cierta faceta más pesimista y cierta más optimista, si podemos diferenciar lo que es el impacto social de lo que es por ahí cierta cuestión más personal. Creo que a muchos nos pasó, acá en Argentina vieron que la cuarentena fue más dura, sigue siéndola de algún modo, que removió algunas estructuras existenciales importantes de cada uno a nivel personal. Eso me parece, en algún punto, bienvenido, me parece una consecuencia, si quieren, positiva. Pero a nivel social, yo estoy espantado, viste, tengo esa sensación de que en algún sentido esta pandemia va a terminar, pero hay algo del dispositivo del confinamiento que va a quedar en las relaciones entre las personas. Me parece que se fue generando una especie como de distanciamiento social que ya no es solo una política, digamos, de prevención, sino que cada vez más se va volviendo una forma de relacionarnos con el otro. Y eso me provoca una profunda desazón, esta sensación de que el otro se te convirtió en una especie de agente de contagio permanente. Claro, como si fuera un enemigo, ¿no? ¿Decís que esto va a permanecer en el tiempo o no es una consecuencia momentánea? Mira, si lo analizás más filosóficamente o desde la teoría social, te diría, habría que rever la palabra confinamiento, que está buena, viste, porque refiere a esto de estar en la casa, encerrados y cuidándose para con el otro. Pero fíjense que confinamiento también es una gran metáfora del individualismo exacerbado, de cómo uno está confinado en uno mismo y básicamente hace del otro un medio, o lo cosifica, algo a la mano para nuestro propio desarrollo. Yo creo que ese confinamiento ya era una metáfora que venía de algún modo construyendo nuestra subjetividad. Por eso enganchó esto de este modo, digamos. Yo creo que va a quedar como que pregnó algo en nuestra manera de pensar y de relacionarnos con el otro. Obviamente la gente, bueno, ya sé que en Uruguay sale a la calle, está de otra manera, pero me parece que fue como si te dijese como que quedó una huella que tiende más al distanciamiento que al encuentro. Y para los que tenemos una sensibilidad, por decir así, de creer que lo humano se estructura en el encuentro con el otro, bueno, está difícil, ¿no? Claro, ¿la filosofía tiene algo de esto? ¿De confinamiento, de silencio, de tener que mirar para adentro? Sí y no, digamos. Yo te diría, frente a una sociedad masiva, de consumo masivo, y de cosificación de la existencia, está bueno pegar un corte, mirar para adentro y conectar con lo no material, por decir así, como poder escaparle al sentido común, a lo que te dicen que hay que hacer todo el tiempo, que hay que comprar, porque cada vez más en nuestras sociedades, hacer se volvió sinónimo, lamentablemente, de una práctica mercantil, como que solo vale lo que vale, entre comillas, como que el valor se quedó, se desplazó a su valor económico. Ahora, por otro lado, me parece que una cosa es esa ruptura con esa sociedad de consumo masivo, pero otra cosa también es no creer que uno es dueño de uno mismo y que lo más importante es uno, porque si entonces vos cortás con el común para meterte en vos, pero básicamente, perdón por la palabra, te cagás en el prójimo, entonces me parece que ahí también la cosa colapsa. Por eso para mí la filosofía es un ejercicio de apertura al otro. Lo que la filosofía te propone es salirte de tus propios dogmas, de tus propios lugares seguros, y escuchar qué tiene para decirte el que no piensa como vos, el que piensa de otra manera. Te abre perspectivas distintas a las usuales. Darío, hemos entrevistado a un montón de artistas y una de las preguntas que les damos era si había sido una oportunidad para crear. Y creo que la mayoría han dicho que no, que no lo sintieron así. ¿Qué será? Porque a veces uno se piensa que un artista de repente se refugia en un determinado lugar para crear y es un momento. Pero esto fue más por una imposición y no por voluntad y es por eso que uno queda como bloqueado o no tiene ganas de crear. O no le sale crear. Está bueno, mirá. Yo, ¿sabes lo que pienso? Pienso como que han sido meses donde por ahí lo que no se ha dado es la creación directa, lo que los artistas llaman vomitar la obra, ¿viste? Como que no te sale así de una, porque realmente fue una cosa más para adentro y de cimbronazo, de zamarreo. Sí creo que cuando esto se alivie un poco nos van a abarrotar de obra, ¿viste? Es como que se fue como fermentando algo, ¿entendés? Y que, porque en las épocas de crisis así bien profundas uno queda medio turbulato, queda medio ahí sin saber mover. Pero en algún momento la cosa baja y me parece que de algún modo después va a salir. Yo con este libro, por ejemplo, con Filosofía Martillazos, es un libro que terminé de escribir en marzo, antes de la pandemia. Y tenía, me faltaban 10 páginas. Tardé 5 meses, ¿entendés? O sea, no pude, pero aparte no podía darle la vuelta final. Tenía un capítulo sobre la muerte, que es el capítulo 2 del libro, que hago como reflexiones justamente que no son las del sentido común, sobre qué significa morir, poder pensar la muerte desde otro lugar. Y era como que no quería cerrar el capítulo, ¿viste? No quería morir, te diría casi, sin eufemismo. Y quedé ahí como trabado. Por eso, me parece que hay una traba que tiene que ver con que es demasiado lo que sucedió. Es una situación extraordinaria en el sentido estricto del término. Y Darío, ¿cómo crees que afecta? Hablabas a nivel artístico, a nivel de la sociedad, a nivel de los vínculos más directos, ¿no? De parejas, familias, con toda esta situación realmente muy fuerte de tener que convivir en el 100%, 24-7% con los otros. Entiendo, ¿no? ¿Quién puede? ¿Quién pudo? O sea, ¿cómo impactó? Mal, digamos, es evidente. El tema es definir qué significa mal ahí. Claro, capaz que mal para bien. No siempre tiene que ser para mal. Y es que es así, ¿viste? Porque, yo qué sé, o sea, están tan normalizados los vínculos en el mal sentido del término normal. Están tan encajetados, ¿no? Están escuadriñados, están, digamos, como reproduciendo esquemas. Me sale, ¿sabés qué? Tan burocratizado. Sí, sí, como esa rutina constante que se repite, se repite, se repite sin pensarse. El 24-7, como preguntás vos, lo que genera es, bueno, miralo a los ojos al de al lado. A ver si realmente hay algo. Y es muy probable que haya explotado todo por los aires. Después uno se puede hacer el boludo y quedarse igual. Pero algo, que es lo que hacemos la mayoría, ¿no? Digo, en muchos aspectos. Pero algo se movió, yo creo. Por eso te decía que, a nivel personal, me parece que todo este acontecimiento nos trastocó fuerte. Y después queda en uno cuánto mueve o cuánto no mueve. Pero me parece que hay un movimiento interno que se está dando fuerte. ¿Y la filosofía puede ayudar en esta situación que estamos viviendo? Puede ayudar mucho si entendemos que ayudar no es narcotizarte, ni tomarte un ribotril, ni ayudar es encontrar salidas y certezas seguras para tus angustias. La filosofía lo que hace es pelearse contra las recetas fáciles. Entonces, te ayuda en la medida en que te pones a pensar lo que pasa sin repetir lo que todo el mundo dice que es lo que está pasando. O sea, la filosofía es una invitación a pensar por fuera de las estructuras dominantes en general. Entonces, obviamente, te genera una sensación de más perdición, pero de más libertad. O sea, sentís como que le estás como escapando a las formas hegemónicas, pero al mismo tiempo empezás a perder ciertos bordes. Yo creo en esa libertad. Yo creo que este tiempo fue un tiempo donde se nos dinamitaron las estructuras fundamentales que ordenan nuestra experiencia cotidiana. Y eso está bueno. El cotidiano es el gran enemigo para la filosofía. Porque es lo que te aplaca todo el tiempo. Y acá vos, fíjate, las dos grandes coordenadas que son el espacio y el tiempo explotaron por el aire, ¿no? Digo, el tiempo quedó completamente desquiciado porque cambiaron todos los registros. Y ni hablar el espacio, donde ya no tenés realmente dimensión de lo que es el afuera y el adentro. De algún modo, fíjate, esos límites tan precisos empezaron a sucumbir. Si lo pensás de esa manera, es una experiencia que está buena, ¿viste? Que te mueve. Repito, después uno es como el liberado de la caverna de Platón, que ve que hay una afuera de la caverna, pero en la gran mayoría de los casos vuelven corriendo a encadenarse porque prefieren la normalidad que te tranquilizan a ver algo que te puede dar más libertad, pero que te deja medio patas para arriba. Sacando el tema de la salud, obviamente, que sabemos la pandemia a quienes ha afectado más, de las generaciones, ¿cuál te parece que puede ser la más afectada después de esta pandemia? ¿Los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores? No, sí, sí, yo creo como que no sé si es afectado el término. A nivel emocional, te digo. Sí, está. No, yo creo como que se visibilizaron cosas, ¿viste? O sea, por ejemplo, me parece que todos asistimos a una refocalización del lugar de la vejez, ¿no? Este, adultos mayores, vejez, justamente, la discusión sobre quiénes son, quiénes son los grandes improductivos para el sistema y que el sistema venía descartando, porque la fragilidad del adulto mayor es una fragilidad que no es que se descubre ahora, lo que hace la pandemia es potenciar lo que ya pasaba, ¿viste? Yo tengo esa lectura como todo estaba ya predispuesto de este modo, la pandemia lo que hace es amplificarlo, incluso a nivel de compromiso, o sea, yo creo que, no sé, la persona que era egoísta con la pandemia se volvió más egoísta que nunca y el tipo que tenía una vocación de servicio y de compromiso por el otro, también se potenció se potenció desde marzo está ahí haciendo trabajo social y ayudando al que necesita lo que no creo es que esto haya generado como una evangelización ¿viste? tipo, la gente se hizo buena bajo el Espíritu Santo no, no la veo creo que al revés o sea, se potenció lo que de algún modo ya éramos sí, o no o en los casos de la gente más comprometida como que por lo menos acá en la Argentina en las villas de capital hay un montón de gente laburando desde febrero ¿viste? pero son los mismos que venían haciendo trabajo en villas desde toda su vida no es que cambió algo y lo mismo con las edades me parece como que resulta terminó resultando un gran espejo entonces uno lo mismo que decíamos con los vínculos ¿viste? ¿qué es lo que me unía a vos? porque de repente eso se pone a revisión también con las edades o sea, ¿cómo nos relacionamos con los chicos? ¿sabes? o sea, es todo un tema digamos ser padre o madre depositar a los hijos en las escuelas porque es esto un reservorio en algún punto irte a trabajar o hacer tus cosas tener un vínculo con tus hijos tres, cuatro horas por día ¿sabes lo que es estar 24 horas por día cinco meses? o sea, ahí se juega por dónde pasa tu maternidad tu paternidad porque si no es la repetición de los esquemas cotidianos que uno maneja pero acá se juega algo de la verdad me parece que está buenísimo que eso pase sí, sí hoy hablabas de la muerte ¿no? pero también abordás en este libro cinco temas lo contemporáneo la muerte que hablabas hoy la amistad el poder y el tiempo ¿por qué elegiste esta temática? ¿por qué elegiste estos contenidos? y porque estamos los que hacemos filosofía estamos mal de la cabeza estamos todos igual estamos todos igual se ha filosofada la... sí, estamos todos mal de la cabeza no, bueno el periodismo también no, obvio no me cabe duda ¿en serio? estamos en paralelo mira, hay un tomo uno que ha circulado está en las librerías ahí de Guay donde los temas que traté fueron el amor la verdad Dios fíjate que son los grandes temas que trabaja la filosofía en general este es el objeto de estudio de la filosofía ir a los grandes temas y descolocarlos de sus lugares comunes este yo había fui escribiendo este estas son clases que yo he dado en algún momento en distintos cursos de hecho hasta el año pasado en los últimos tres años he dado un curso en la sala Cita Rosa allí en Montevideo que de algún modo es bastante pariente de lo que está en este libro y a partir de esos cursos y de esas desgrabaciones yo fui elaborando un texto que mantiene la frescura de la clase coloquial o sea el que lee esto por ejemplo el capítulo sobre el tiempo va a ir viendo y discutiendo formas de pensar nuestra relación con el tiempo lenguaje llano provocativo o amigable se mantiene la cosa del humor que hay en una clase pero también de la emoción pero también de la rigurosidad y ese es un poco lo que dio origen al libro muy bien también se lo dedicas a tu hija ¿no? sí además expresás tu admiración por ella sí yo creo que un libro es una excusa para agradecerle a alguien en realidad uno escribe el libro la página más importante es esa al final tengo tres hijos María es mi hija mayor con la que estoy trabajando ahora empezamos estamos todos los días haciendo un programa de radio acá en la radio pública argentina o sea que ya está lanzada ella al trabajo en los medios y para mí es un aprendizaje permanente yo creo que la docencia además de ser un trabajo una profesión por lo tanto con todos los derechos que esto implica filosóficamente hablando todo el mundo de algún modo ejerce una función docente y es muy hermoso encontrar docencia donde uno menos lo piensa por ejemplo en un hijo o en una hija ¿no? o por ejemplo no sé en una fila en un supermercado donde alguien te dice algo y te cambia cierto punto de vista ¿no? yo creo en ese tipo de inspiración creo que la docencia es básicamente eso alguien que te inspira a tu propia transformación a mí mis hijos me vapulean todo el tiempo y por eso son mis grandes maestros María de ahora más ¿cómo deberíamos actuar o pensar o tratar de ver las cosas? ay de acá en adelante sí es que hay que ver qué pasa ¿no? me parece como que yo calculo que allá en Uruguay con las diferencias ¿no? me parece que es lo mismo estamos en una gran incertidumbre diaria ¿no? es como que uno no puede no puede proyectar claro o sea yo quiero ir como todos los años ya a tener planeadas las vacaciones irme como me voy todos los años a punta del diablo la mejor playa del mundo embargo no puedo no puedo estar pensando digamos porque no sé qué va a pasar de acá a tres meses entonces acá había un director técnico ahora cómo no se estabiliza la incertidumbre ¿no? eh por eso claro pero te obliga a vivir de otra manera tu relación con el tiempo que eso está bueno porque a veces uno por proyectar mucho no conecta con el instante también está bueno ver eso acá te decía hay un director técnico argentino que hace años de fútbol promovió una frase muy famosa que era le preguntaban si su equipo iba a salir campeón y él decía paso a paso ¿no? paso a paso Mostaza Merlo cuando sacó campeón a Racing y hay algo de eso en esto o sea uno no puede proyectar más que eso el paso a paso digo el tiempo se ha reconfigurado vos estás planeando muy este nada a los días venideros hay que manejar la ansiedad que no es fácil Darío nosotros estamos estamos celebrando en el día de hoy 100 años de un escritor que para nosotros fue un escritor fue un pensador y fue un filósofo también Mario Benedetti ¿tuviste la chance en algún momento de leerlo de algo de su escritura? sí sí o sea es la verdad que me enganché mucho con la poesía de Benedetti de muy joven digamos son de esos digamos artistas sobre todo para los que somos muy así fanáticos de la literatura para mí marcó tanto Benedetti como Cortázar por ejemplo digamos escritores de la adolescencia que nunca dejaron digamos de perder sentido o sea me acompañan desde ahí yo me acuerdo cuando nada recitaba los poemas de Benedetti ¿viste? a los 14 15 años cuando lo descubrí con el retorno de la democracia ¿no? porque acá fue un escritor digamos que volvió a tener fuerza este a partir del retorno de la democracia en Argentina y era fascinante me acuerdo poemas que me marcaron después como escuché que alguno de ustedes decía este que fue musicalizado ¿no? me acuerdo una versión del poema Te Quiero que me siempre me partió la cabeza y la forma que tenía de visualizar el amor ¿no? pero la verdad que hay una literatura en Uruguay ahora estoy fanático de la poesía de Cristina Peri Rossi por ejemplo que es una poeta que tienen ustedes impresionante ¿no? y ni hablar los músicos que son poetas Fernando Cabrera es un poeta Anita Parada es una poeta no es solo una cantante ¿viste? y la verdad que fanático de la cultura uruguaya buenísimo Darío te mandamos un abrazo a la distancia por acá estamos mostrando el libro nuevamente filosofía a Marta y ya sos tomo 2 y esto no tiene nada que ver pero que buena camiseta de Bowie otro poeta tal cual me encantó te mandamos un abrazo gracias Darío gracias qué maravilla bueno